Bueno chicos, estamos en la tienda de Fortnite, no puedo hablar muy alto porque es que son la 1 de la mañana y estoy grabando esto y la cosa es chicos que en teoría cuando se acabe la cuenta atrás, vamos, básicamente se renueva la tienda como siempre a la 1 de la mañana ahora española y es que el tema es que cuando se renueve esta cuenta al parecer va a aparecer la skin de tenis que hemos comentado hoy en el canal entonces vamos a ver si es verdad, vamos a ver las nuevas skins de la tienda y lo dicho chicos, si queréis más vídeos de este estilo pues apoyar con un buen me gusta porque de vez en cuando os puedo traer estos vídeos cuando básicamente me puedo quedar hasta la 1 sin dormir entonces 24 segundos para ver la nueva tienda y nada chicos, deciros el sorteo activo, ya sabéis, estar suscritos, dar like a este vídeo y también ponerme un comentario positivo, ahora no os preocupéis que lo repito, pero quiero ver esta tienda que le quedan 10 segunditos vamos 7, 6, 5, tienen que ser skins de tenis porque se había infiltrado, 3, vamos a ver, vamos a ver, hay que confirmarlo 1, se renueva la tienda, ahí está y ahí está, ahí está la skin de la voleadora míralo, míralo con la raquetilla que lo habíamos dicho y que más vale, esto del conjunto de tenis y también operaciones especiales que vuelva a repetirse para que la gente lo siga comprando como estáis viendo por aquí está la voleadora lleva ya unos pedazos de jishis impresionantes bueno, la verdad que, o sea, no son jishis ni de coña pero vamos, esa combinación rosa-azul me encanta y luego el conjunto que lleva la pelotilla esa de tenis que tiene por la cabeza mola, 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 mola bastante no sé por qué todas las skins llevan básicamente como ese brazalete yo creo que es un toque que Fortnite le quiere estar dando al juego en todas las skins y es como, vamos, como para hablar a través de eso como si fuera un elemento que pudieses interactuar con él pero es que en realidad eso no hace nada y bueno, la raquetilla que nos han enseñado aquí la tenéis con la pelotilla atravesada vamos, le ha pegado un buen golpe a la pelota y vale, por aquí las mismas skins pues básicamente repetidas y dominadora ojo, 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 ojo skin más o menos rara así que chicos, lo que os estaba comentando del sorteo es que el sorteo termina el día 28 dentro de dos días justamente porque ya es la una de la mañana y se ha cumplido otro día entonces el día 28 sorteamos mil pavos si queréis participar en este sorteo lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis dar me gusta a este vídeo y también poner un comentario positivo puedes poner, por ejemplo me gusta las pipas me gusta el Fortnite me gusta el modo creativo me gusta cualquier cosa chicos podéis poner cualquier tipo de comentario también chicos si queréis más vídeos de este estilo porque es la primera vez que subo la tienda de objetos pues ya sabéis chicos apoyarlo a muerte y sin problemas cuando yo pueda pues os lo intento traer así que chicos mis redes sociales por pantalla tanto Twitter Instagram y mi servidor de Discord ya sabéis que lógicamente está en mi Twitter y también se me olvidaba ya en la tienda de objetos podéis poner mi código de apoyo al creador by6y que lo tenéis justamente a la derecha para comprar por ejemplo la skin de boleadora de tenis ahí está guapísima bueno oye para el torneo de la Australia Open que hace referencia pues bueno oye no está nada mal así que chicos dicho todo esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo y nos vemos